Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿En qué mira te las ha quedado? Eh, bueno. Has matado a un petardo, tío. ¡Me persigue un plin! ¡Me persigue un plin! ¡Me persigue un plin! ¡Cassel! ¡Cassel! ¡Por tu madre! ¡Cassel! ¡Por tu madre! ¡Que me matas! ¡Está aquí, eh! ¡Madre mía, verás! ¡A por él, a por él! ¡Uy, que me tumba! ¡Bro, bro! ¡Alguien más, alguien más! ¡Mute, mute, mute! ¡Tú me tienes cara de ayudar! ¡Buena! ¡Madre mía, tú! ¡Meno mal que salud! ¡Me persigue un blitz! ¡Tío, me persigue por todo el mapa, tío! ¡Psychópata! ¿Hay que matarte en algún chel? ¡Eh, chico! Falta un Cassel ahí, eh. ¡Mate a la Ashe! ¿Dónde falta un Cassel? ¡Venga! ¡Ok, mon! Creo que hay uno abajo, con chaquetas. Jacket. Ronean por Constru. ¿Te gusta el rap mexicano? Pues no, he oído nada. Rap mexicano, lo que... Lo más que he escuchado a un mexicano es Molotov. Sí. Me venga ahora la cabeza. Andy, qué gracioso. Constru, gente. Una asa conmigo. Dos. Ahí hay otra, eh. Sí. Ventana de B. Cuenta de server. Ahí uno es la ventana de B. De gimnasio. Ah, por... Ventana de gimnasio, última. No mata el Cassel. ¿What? Bueno. Bueno. ¿Qué raro? ¿No ha durado como mucho? ¿Era la izquierda o la derecha? Izquierda. Vale, entonces la derecha refuerza. Eso. Hay que reforzar la derecha también. Me estoy comiendo una tortilla de espinacas. Y un poquito... De espinacas. Es que... Azami va para el garaje, ¿no? Ahí que es. Sí, sí. Ahí me atoré. Yo no creo que el sistema de ranked 2.0 esté roto. A ver, está en... ¿Qué es el que le va? Imagino que de aquí a cuatro... A la última season mejorará. Vale, vale. Bueno, a lo mejor... Está lleno con Agni. ¡Está todo duro! Aquí me dispongo a abrir la zona de garaje... Para poder conseguir... ¡Ah! Pues eso es lo que habéis roleado. ¿Dónde? En bar, no sé. Está perdido. Se me ha olvidado abrir la ventana, la puerta, ¿sabes? Como no he ido yo. Blitz 9. Jäger, Blitz está por ahí contigo, ¿eh? Pues se va, se va hacia cuadrado... Corriendo como un tren con otro. Van dos para allá. Uno delante y otro detrás. Ese era uno y ahora vendrá el Blitz. Contra uno en bomba, creo. Joder. ¿Está la Ashe debajo de B? ¡No me lo creo! ¡No me lo encontré! ¡No es danger! ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¿Derecha último o qué? No sé. ¡Si no me lo he comido! ¡Qué bobas falso, tío! Eh, no lo he visto. Ya eres maestro. No, no, no. Así que... Estoy en Esmeralda y claro, veo gente de Esmeralda muy buena. Pero luego hay otras Esmeraldas que dicen que su primo pequeño le robó la cuenta y me lo creo. A ver, pues es que... O sea, se puede bustear al final. Estas sí son más que la anterior, pero... Pero es eso, bustear a alguien no lo vas a subir más a Esmeralda. Por muy champion que seas. Está mirando para arriba. Se va para la puerta. Bueno. ¿No habrás hecho un agujero cochino? Vaya, vaya. ¿Es que Andy se han parcheado lo de subirse a la CAS? Eh, ni idea. Yo creo que esto está más parcheado que para el chino. Soy fiel. No, como yo. Esto está más parcheado. Cuidado, rusheada en garaje, creo. Me hecha en taquilla. Ya me ha abierto. Eh, moto. No, moto no. No? Por el blue. Blue hatch. Sí, sí, sí. ¿Están en kitchen ya? ¿Un back? No tengo más. Rotas. Van a abrir motos. ¿Están tirados? ¿Están tirados? ¿Están tirados? ¿Están tirados? Están las tres hatches abiertos. ¿Ha droneado mal? ¿Es que es su culpa? Han droneado arriba, eh, güey. ¿Hice el Nico? ¿Cómo que no eres fiel? O sea, soy, soy. Quería decir, soy. Motos para dropear, creo. No es fiel. Me quito el aroni. Si quieres hago pies ahí en motos. Ponen ceros. Ponen ceros. Ponen punto. Uno baja main, eh. Hay una aroni, creo. Sí, main. Vaya, mucho me ha pegado. Lo he visto a eso ¿Blue o no? No, Blue no salta Mainstar sigue ahí No Blue, no Blue, calera Me hay muerto Calera de Blue Me encanta que haya una línea que es Si apuntas un poquito arriba, es la cabeza del pavo Y Maverick Yo voy a Maverick Solo a support Bueno, no está uno arriba ¿Están a Valo? No sé A Valo, yo creo que están en gym Han ido al gimnasio porque han dicho Va, ahí o no les ha funcionado No, están en gimnasio Están en gimnasio Gimnastic ¿Cómo sabías que no hacía falta el Maverick, eh? Joder Paso un paso por delante Vale, ahí el hecho Delévelo de jugador de FaZe, seguro El suelo lo has aprendido en FaZe, seguro Vale, es un bandit Lo que hay Ahí me está, para encima Es una cadera de Main, creo Jing Ok Ok I will play Jing Me gusta mucho Jing A mí Un personaje que me parece infravalorado ¿Te ha escapado la obra o qué? El paro del Bokata, tío ¿Me han puesto a casar aquí? No ¿Me han puesto a casar aquí? Shit ¿Me han puesto a casar acá? ¿Te abro? Pues si puedes Puedo abrir ¿Alguien quiere que te abra? Este En el escudo Está trickeando, señores ¿Alguien puede pillar de la ventana? Eh, Kali Te cubro yo Eh, por abajo, Garce Muerto Vale, lo pongo aquí, a la izquierda ¿Vale? Voy a trigger Ulises Muchas gracias por el Prime, mi niño Bandit, ya puedes brillar, bro Está en la cadera Te va a picar el recibo la brecha, seguro La escadera de Main La escadera de Main Saca la derecha Saca el Injur, ese pavo Hay uno Injur, ¿vale? Un punto Pues, podéis comer, con dos cojones Está encerrado el Bandit, eh Como mucho puede saltar a baño Baño, 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 baño Baño, baño, baño Muerto Uno Injur, podéis comer y plantar Kostrup, Alemania La logística Suena logística Sí, yo Bridge, bridge, bridge ¿Te mueres? Esto es la otra bomba Bajaos No te voy a cubrir una mía ¿Dónde estás? Vente, vente a mi bomba Bueno Aburrimiento, voy a partir Mira como va haciendo, eh Ahora soy capataz Capataz de obra ¿Estás diciendo esto? Solo americano Lo veo por aquí Está cero forjado para mí Está cero forjado para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!